estamos bajo los efectos de la tormenta tropical zara pero aún así estamos trabajando en el campo con mi hermano estamos dándole duro a la porrella de los frijoles porque según las noticias hoy sábado 16 domingo 17 y lunes 18 de noviembre las lluvias se van a intensificar en el salvador si vos te manejas así mañana venimos y sacamos que ya parte va seca si, porque así se puede todavía así de que así están las cosas la tormenta tropical zara está afectando mínimo mínima la afectación que tiene sobre el salvador pero en el área agrícola créanme que está haciendo daño ¿por qué? porque los agricultores ya están arrancando sus cosechas de frijoles ahí se ven ya los los manojitos de frijol ya arrancados y si sigue lloviendo ahí se van a nacer ahí donde están el frijolito se hincha y a tal grado de que germina es decir, le nace, se nace el frijol que barbaridad eso pasó allá por los años 90 no sé exactamente en qué año pero no sé si fue en 93, 94 un fenómeno llamado el Mish vino a hacer estragos en los campos agrícolas los frijoles se nacieron, se echaron a perder y los pobres agricultores pues pierden así de que así estamos en este momento pasando un mal momento debido a este fenómeno natural si se fijan pues el cielo está muy gris algunas nubes en este sector están muy oscuras, muy espesas eso quiere decir que más tarde de hecho ahorita es mediodía son las 12 y 20 minutos del mediodía es posible que se venga con más fuerza la lluvia, ahorita está pringando no sé si se alcancen a notar las gotas voy a girar la cámara porque tenía la cámara frontal no sé si se alcancen a notar la gotita ahí en ese árbol porque hay que ser oscurito ahí para que se vean las gotas son pequeñas partículas pero nosotros ya tenemos rato de estar dándole palo a esto así se aporrean los frijoles en el campo o por lo menos así es la costumbre aquí en El Salvador se consigue un palo más o menos 1.5 metros que tenga un pesor suficiente para poderlo dominar con los brazos y se le da palo al monte es decir, esto que tienen aquí las vainas se mete, se le da palo y ya la vaina se abre y salen los frijolitos entonces lo que vamos a hacer ahorita porque es que se está mojando mucho el frijol que ya tenemos apoyado que ya tenemos desgranado se nos está mojando vamos a sacar ese montón de monte escuchen como suena ahí la carpeta están cayendo muchas gotas claro, son gotitas delgaditas pero eso nos está mojando el frijol vamos a sacar ese monte lo vamos a meter en un costal y luego lo vamos a meter de aquí de aquí la esquina ahí debajo lo vamos a arropar para que ya no se siga mojando no se siga mojando no se siga mojando Música 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 El don Casio aquí lo ha ido poniendo. Corta las pencas de maíz y las tira. Y sobre eso pone el frijol. Siempre lo ha hecho así. Independientemente si llueva o no llueva. Así que bueno, vamos a suspender las labores. De hecho ya es como la una de la tarde. Entonces les voy a decir que ahora son. Porque no me gusta mentir. La una con trece. La una con catorce ya cambió. La una y catorce. Sí. La una y catorce. ¿Algo? Es algo. Hicimos dos puchitos. Entre los dos puchitos. Va con basura pero procuramos sacarle lo más grueso. De las vainas. Aquí está la basura que estuvimos sacando. Va sucio. Miren cuánta basura le sacamos. Pero ya tenemos dos puchitos. Creo que por lo menos un quintal ya lo aporreamos. Este frijol le va a salir bien rendidor a don Casio. Gracias a Dios. Lo malo es que estas. Estos climas así vienen a afectar demasiado. Este frijol lo llevamos bien húmedo. Vamos a tener que llegar a la casa. Y tenderlo en una lona seca. De modo que le dé el aire. Porque si no se va. Le nace un hongo. Se va a echar a perder. Y primeramente Dios este clima pase pronto. Nomás salgan las rayas del sol. Vamos a tener el sol para que se seque. Mientras pues ahí estamos. Mañana bueno yo en el tomo voy a comer. A la mañana ya por reloj. Ya por todo. Hoy un poquito mismo también porque tenemos tarde. A la mañana también. Yo de mañana sin donde voy a trabajar. La rendida voy a hacer. A la mañana toda de noche. Sí, por Dios. La rendida voy a hacer. Gracias. 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 esta capa es que no va a llevar o esta capa es que no va a llevar ahí ve bueno ya no pudimos trabajar vamos a tener que ir para nuestra casa porque puede ni modo pero no se puede no se puede así que estas son las consecuencias que estamos viviendo aquí en el salvador debido a la tormenta tropical zara está lloviendo aquí estoy bajo un árbol pero no se si se alcanzan a escuchar después que deje de ser ruido don casio lo que les quiero decir es que está llovinandito me salí de las de las hojas no se si se alcance a ver ahí en la pantalla pero estoy usando la cámara frontal por cierto y así ya no se puede trabajar primero que nos puede hacer daño a nosotros y luego pues este pues se nos va a mojar el grano más de lo que ya está y así no se puede así de que no nada nos retiramos se vino más fuerte o se vino más fuerte claro es una es una onda tropical una tormenta tropical eso indica que va a estar lloviendo así despacio por muchas horas a esto se le conoce como una tormenta tropical o una onda tropical llueve despacio pero se prolonga por muchas horas y esto afecta es decir no se te va a secar la ropa que tiene extendida la que lavaste si vas de en una ruta en motocicleta en bicicleta de a pie no puedes o sea siempre te vas a mojar en el caso de nosotros que estamos trabajando sacando los granos acá de en el cerro no se puede no se nos moja y ahí llevamos un par de puchos don Cácer se va a llevar ese en su bicicleta y yo me voy a llevar aquel en mi motocicleta y ahí la vamos a comenzar ya a remar para abajo para la casa pero bueno nosotros aquí vamos a dejar el vídeo espero que les haya gustado si fue así pues este regálanos un like coméntanos cualquier comentario es bienvenido si no estas suscrito a nuestro canal suscríbete somos el salvador de todos mi nombre es Eliseo Herrera la suscripción es completamente gratis activa la campanita para que youtube te notifique cuando subimos un nuevo vídeo así que nada mi gente cuídense y nos vemos en el próximo vídeo chau chau ah pero para que lo voltea así lo que tiene seco de abajo se le va a mojar con este que anda aquí este que anda aquí es para cotor vamos a ver si le podemos dar un zoom ahí también si volteándolo un zoom